Durante los últimos tres meses en Venezuela, al menos siete personas han sido detenidas por expresarse en la red social Twitter y posteriormente trasladadas a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Muestra de ello es el caso de Inés Margarita González, quien fue detenida después de publicar en su cuenta de la red social opiniones sobre la muerte del diputado Robert Serra. En tal sentido, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, repudió esos mensajes y anunció su captura. Inés González Arraga, alias Inesita la Terrible, por Twitter era terrible, pero cuando le llegó el Cebín, pareció un angelito. Cabello también informó de la captura de Daniel y Benítez, por presuntamente predecir que el 24 de septiembre la Asamblea Nacional venezolana iba a estar de luto. Que compráramos velones blancos, pero están buenas prediciendo y no leyó las cartas que le dijeron que iba a estar presa. Respecto a las detenciones, el abogado José Vicente Aro indicó que esta situación es más que preocupante debido a que a su juicio están criminalizando a la gente por expresarse. Se les imputa delitos que tienen que ver con delitos informáticos, el supuestamente promover noticias falsas. Y es que las acciones han ido incluso en contra de periodistas, como es el caso de Odell López, quien fue despedido del medio impreso donde trabajaba por enviar un mensaje de denuncia en su cuenta personal. Esto es una forma del gobierno nacional de fijar un precedente, hacer esa marca en los ciudadanos que tienen Twitter y que tienen demás redes sociales para que no se expresen, para que digan, oye, si hay siete tuiteros detenidos yo puedo ser el octavo. El dirigente político opositor Rogelio Díaz catalogó como terrible que estos tuiteros hayan sido detenidos. Y además ahora como les quedaba una ventanita de libertad como las redes sociales, entonces también se dedican hoy a perseguir a tuiteros. Voceros del gobierno nacional han declarado que no permitirán más acciones a las que llamaron desestabilizadoras, de personas que atenten contra la paz del país, al tiempo que garantizaron un juicio justo para los detenidos. Desde Caracas, Venezuela, para la Voz de América, Álvaro Algarra.